Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Diego Maldonado, Diego es el gerente de One RPM para Colombia y vine porque me surgió una duda que no me había surgido antes y es cómo llegan los artistas a las diferentes plataformas digitales, pero antes de ahí si quiere arranqueamos un poquito hablando de la industria, cuéntenos un poquito usted cómo ve que ha cambiado la industria de la música, sobre todo con, no sé, estos últimos cinco años tal vez. Pues a ver, yo creo que para hablar de la transformación de la música toca remontarnos un tris más atrás, puesto que lo que estamos viendo hoy es fruto, pues digamos, resultado de un fenómeno que se viene dando durante los últimos casi ya 30 años. Exacto, 25 años largos, pues realmente el catalizador, el verdadero disruptor fue el nacimiento del MP3 y pues todo lo que sucedió a partir de esa invención. La desmaterialización del producto que antes nos obligaba a ir y comprar un CD o un caseta o algo, pero volvimos un producto digital. Digamos que con eso, pues obviamente vino una transformación muy profunda de la industria, atravesando por supuesto una crisis que pues básicamente dejó sin base y sin un sustento, como una fuente de financiación que pues venía siendo muy robusta, cada vez más creciente, que era pues la venta de las unidades físicas y con el nacimiento del MP3 justamente pues se empieza a erosionar esta idea, como de sostenibilidad de toda una dimensión de la industria que es la que llamamos la música grabada. Y la desagregó y entonces ya la gente no tenía que comprar 12 canciones sino una y entonces ya el price point era diferente. Y entonces ya la gente empieza esa erosión de, oiga, ¿de dónde voy a ganar? Y sin entrar en detalle, ahí claramente aparece un jugador súper importante que fue Napster, que fue el que puso el dedo en la llave y dijo, oiga, pero si esto ya es digital, ¿por qué más bien no lo compartimos entre nosotros? Exacto, y tal vez hay tres sucesos como muy importantes durante esos 30 años sin como entrar al detalle y es pues uno Napster y la subsecuente caída de Napster pues por el atropello que representa esto para las grandes disqueras y pues todos los grandes conflictos que ocurren ahí. Luego viene el nacimiento pues del iPod y iTunes y la posibilidad de comprar una descarga a 99 centavos, es otro gran suceso, un hito pues que... Con un price point que originalmente todas las disqueras se negaron profundamente a llevarlo pero eventualmente tuvieron que aceptar que 99 centavos era suficientemente appealing para que la gente, para que hubiera digamos una diferencia entre lo que era precio versus cantidad y apostarle a que obtendríamos más usuarios y más cantidad. Exactamente, exactamente y pues de nuevo es una disrupción tecnológica que lo que abre es una nueva ventana a una industria gigante y a un universo que justo pues es lo que termina de evolucionar y desembocar en lo que hoy llamamos el streaming, ¿no? Porque pues la descarga bien responde a unas ideas de comportamiento digital que era el tema de la acumulación de la información pero cuando ya el usuario y la gente se da cuenta que no es la acumulación lo que uno necesita sino es acceso, entonces ya el tema del streaming empieza a cobrar mucha relevancia pues esto pasa de ser dueño tú en tu disco duro de algo a simplemente tener acceso a... Y este es tal vez uno de los paradigmas digamos más grandes que la industria le ha mostrado a otras industrias y es estamos pasando de un modelo de posesión a un modelo de acceso Acceso, exacto. Y estamos pasando en ese sentido también a un modelo en el que hoy en día una canción a una persona le vale cero porque hoy en día lo que tiene esa persona es el acceso a X plataforma o plataformas de streaming en las cuales puede oír una o 40 millones de canciones Exactamente Ahora, usted mencionó el bache digamos que todos conocemos del mercado musical Los últimos años hemos visto digamos unas mejoras sustanciales en ingresos y hay reportes que van demostrando que la industria sigue creciendo Sin embargo, los músicos todavía se quedan con un porcentaje muy pequeño del negocio completo y cada vez más ese porcentaje viene de hacer tours ¿Sí? De estar en escenarios y estar en la calle y no del modelo de que la gente los oiga o que la gente les compra ¿Cuál es el futuro? Pues hay que mirar el presente y es estamos finalmente en un patrón inverso al que veníamos presentando durante 30 años que fue una caída dramática De acuerdo Y de hace dos años, realmente dos años, después de 25 de caída estamos viendo síntomas de recuperación Por ende, pues estamos ya en algo así como tierras firmes ¿Sí? Aún quedan muchas cosas por mejorar, por supuesto En especial la idea, como decías, de cambiar un paradigma que se tenía ¿No? Porque la música no es gratuita ¿Sí? La música uno la paga de alguna manera vía estas plataformas ¿No? Y eso es lo que la gente pues debe empezar a entender que para acceder de manera gratuita e ilimitada Gratuita Sí E ilimitada Eso también es otra discusión Pues también eso tiene un costo ¿Sí? Entonces de ahí pues los ad-supported tiers que es como toda la idea de poder escuchar Oiga música de como... Y falta... Que no es en realidad nada diferente al modelo de radio pero en un modelo no lineal ¿No? Y es oiga la música que quiere pero de vez en cuando oigas un comercial Exactamente Entonces pues eso le trae muchos beneficios pero sin duda y eso pues se conecta con lo que mencionas no le trae los mejores réditos a la cadena de... De distribución A la cadena de valor completa Pues asociada a producir y eventualmente poner a disposición la música en plataformas porque pues el rédito que le deja a una plataforma el modelo de ad-supported es un rédito muy limitado De acuerdo Sí Entonces... Que es parte de la discusión de las disqueras con Spotify y de cómo lo estaban presionando un poco a oiga tratemos de limitar esto de tal manera que su gente entienda el valor de pagar para que usted nos pueda pagar más de lo que nos está pagando hoy Exactamente Y pues de ahí ¿No? Y tal vez esa sí es la ruta al futuro pues le queda y le corresponde a todos los agentes de la industria o sea desde artistas hasta las mismas tiendas obviamente las tiendas son las más las más dolientes pues como al respecto que la gente se preocupe por pagar un servicio por una membresía Sí, porque ese sí es un modelo que le brindaría mucha más sostenibilidad y mucho más volumen y mucho más digamos revenue a toda la cadena Sí, entonces eso pues en consecuencia beneficiaría a todos Si hablamos de la cadena claramente hoy lo que pasa es que también hay una cantidad importante de intermediarios entre quien crea la música y el servicio final ¿No? ¿Usted cree que eso en el camino va a tender a aplanarse así como se aplanó digamos el primer impacto grande que tuvo internet en el mundo fue la eliminación de ciertos intermediarios? ¿Hoy que ya estamos parados en un modelo o en base firme como usted decía ¿Usted cree que lo que vamos a empezar a ver es alguna desmembración de esa cadena de intermediarios? ¿O los que existen hoy lo que van a tener que encontrar es cómo agregan más valor dentro de ella? Creo que ese es justamente el punto ¿Sí? Porque si bien se eliminaron y se han ido eliminando con el tiempo esos intermediarios hay unos puntos ¿No? Unos nodos neurálgicos que son vitales para toda la cadena ¿Sí? Y ahí es donde entra un rol como el que ejercemos nosotros como OneRPM que es el de pues el puente ¿No? El puente, el conector entre el poseedor del contenido el dueño del contenido y las tiendas de consumo Y la plataforma donde Exacto, la tienda de consumo Entonces, pero si paro ahí antes de que entremos ahí entonces si entiendo bien dentro de esta cadena dentro de esta cadena hay ciertos actores que hoy ofrecen unos valores agregados Uno de los principales valores agregados en este nuevo modelo para el artista pensando en el artista y también pensando en el usuario final pero pensando en el artista es ¿Cómo hace ese artista para estar presente donde están los usuarios hoy escuchando? Exactamente Entonces lo que sí vemos es es una transformación de esos agentes ¿Sí? Y ese agente en particular pues lo que vemos es una gran captación ¿no? de valor en ese nodo neurálgico pues por ser justo un intermediario un puente pues como tan vital en esa relación de consumo y usuario y artista y por supuesto pues ese valor tiene que empezar de alguna manera a revertirse ¿no? y a retroalimentar la cadena y en este caso pues nos compete retroalimentar justamente la gestión del creador de contenido ¿Sí? De esas últimas que el que se ha visto más perjudicado en toda esta caída de los últimos 30 años entonces ahí de un modelo a que nosotros además de ser distribuidores cumplimos una función que la llamamos Digital Label Services ¿Sí? ¿Sí? Servicios de sello digital o servicios digitales de sello que pues resulta ser una solución muy conveniente para artistas independientes que no cuentan que no tienen todo el back office de un sello tradicional y que no quisieran tener que pagarle a ese tercero por unas cosas que no necesariamente le dé valor pero que dice yo lo que quiero es poder llegar a esas plataformas no tengo ni el conocimiento ni el tiempo ni la manera de hacerlo hablo con One RPM y le digo oiga quiero que usted sea mi sello digital ¿Sí? y usted se encargue de llevarme allá Exacto y de unas acciones muy puntuales y muy puntuales que digamos se circunscriben al universo del contenido en plataformas digitales y tal vez con una idea de crecimiento conjunto pues nosotros no establecemos una tarifa por ofrecer este servicio en cambio un porcentaje entonces en la medida en que vemos un crecimiento pues hay un crecimiento para todos Y en ese modelo el trabajo de ustedes no está solo supeditado venga yo le publico su contenido en las tiendas sino también le ayudo a hacer promoción le ayudo a hacer algo más para que todos ganemos más Exactamente entonces volviendo a la idea del label services o servicios de sello digital pues tenemos toda una dimensión tecnológica de infraestructura que ponemos a disposición de los usuarios de los clientes para hacer esta mediación ¿no? de contenido tienda y otra gran dimensión que llamamos pues servicios de sello en donde hay un fuerte componente de relacionamiento entre las tiendas y los productores de contenido de tal manera que en las tiendas por ejemplo aparezca en los recomendados haya más movimiento entonces es una relación semanal como el tendero con su carrito de distribución de Chocorramos que le dice mire le traigo un nuevo listado de productos este lo escuchamos está muy bueno tiene estas características creo que va muy bien en este espacio en este espacio en este espacio ¿sabes? entonces es una relación realmente pues mucho más proactiva y mucho más dinámica pues frente a la idea por un lado de promover contenido de calidad pero por otro lado de maximizar la exposición que pueda tener este contenido de cara a las nuevas formas me generó una duda lo que acabo de decir porque yo hubiera pensado que el la meta de cualquier artista sería estar en todas las plataformas digitales ¿es así? ¿o en realidad es su producto es un producto más interesante para esta tienda que para esta otra y entonces nos enfocamos en esta y no no es como decimos usted no dispara con una escopeta de perdigones a pegarla a todo sino que usted dice aquí es donde usted va a tener éxito porque tenemos claramente identificado que el público de esta plataforma le gusta el producto que usted tiene sí pues yo creo que ahí la discusión simplemente se se reduce a que hay tal vez dos dos puntos ¿no? uno es como hábitos de consumo sí y en ese sentido pues hay plataformas que son consumidas por más personas sí que otros y por otro lado que hay mejores espacios para ser visible que otros y uno le puede hacer la tarea más fácil que pues al final pues tiene que ver con segmentación del producto ¿no? o sea uno no va a meter en el anaquel de carnes unas galletas y pues digamos que las tiendas de música manejan lógicas digamos analógicamente claro que eso oiga este producto entonces lo que uno les ofrece a ellos es más ya una observación previa ¿no? de dónde creemos que puede estar que puede encajar mejor este producto ¿sí? sin eso pues necesariamente indicar que esa es la plataforma en la que debes estar debes estar en todas pero seguramente le hago más fuerza a uno que a los otros por los hábitos de consumo porque hay unas plataformas que se consumen más que otras en ciertos territorios esos hábitos de consumo son mejor dicho el que tiene la información de esos hábitos de consumo es OneRPM o es el artista o es solo la tienda o cualquier persona lo puede tener pues ahí es un poco tarea de todos ¿cierto? pero nosotros digamos en esa tarea de ofrecer ese valor hacemos una observación permanente de los outlets y en la forma en que esos outlets están comercializando su contenido entonces nos corresponde ofrecerle asesoría y estrategia a los artistas que si bien nos entregan un contenido no podemos claro retornar 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 diciendo oiga estamos viendo esto que pasa si etc exacto ya sea retroalimentación como para orientar el contenido o bien recibirlo y manejarlo de la forma más estratégica hacia las tiendas y hoy estamos hablando básicamente de música o por ejemplo productores de contenido en formato de podcast también entrarían dentro de los servicios a los que ustedes les pueden sí de hecho cabe contenidos de entretenimiento sonoro ok y ya de eso incluso es prospectivo y es una mirada al futuro que pues veamos a las plataformas de streaming justo como eso como una nueva forma de consumir audios sonidos ¿sabes? y obvio la música se ha ganado pues una gran un gran puesto en ese lugar pero pues hay un espectro todavía por explorar y terminar de de redefinir que son los contenidos no musicales incluso contenidos de entretenimiento como comedias como shows como hasta las radionovelas o sea puede dar cabida que exista eso pues ya veremos si en efecto pues si por ahora los podcasts están muy en actualidad como en ciencia en Estados Unidos digamos que hay mucha investigación y hay algo ya de ficción relativamente grande pero está muy marcado en Estados Unidos y en una sola plataforma en las demás todavía no lo vemos y si me genera la duda porque pues nosotros en Techset hemos tratado ya un par de veces tres veces con proyectos de podcast y a veces no encontramos la atracción que esperaríamos y no es fácil producirlo para nosotros es más fácil escribir que producir video o que producir podcast pero parte del modelo y creo que ahí es donde ustedes agregan ese valor es yo no tengo el conocimiento ni de las plataformas ni de los hábitos de consumo ni el tiempo ni de con quien hablar ni de que pega no pega y dice uno en la medida en que en la medida en que quienes quedan en la cadena de valor agreguen valor en su posición no van a desaparecer los que desaparecen son esos que tenían procesos redundantes Amazon no desapareció y sin embargo si quitó del medio un poco de gente que no hacía nada y aquí va a pasar un poco y nos ha tocado nos ha tocado tal vez ese ha sido una de las grandes como observaciones que hemos tenido en estos tres años en Colombia porque antes de nosotros estar acá realmente jugadores de manera local había muy pocos y casi ninguno de la manera como nosotros estamos aquí localmente que es con un equipo con gente capacitada que ofrece diferentes frentes de soluciones ¿quién es su cliente? a ese cliente al que usted le ofrece toda esta infraestructura y todo este conocimiento ¿es el artista? es el artista ¿es un sello? es un sello es un youtuber es un creador de contenido sonoro exacto cualquier creador de contenido sonoro que quiere poder maximizar digamos el reach de su producto y no hacerlo a ciegas exactamente y pues si no dejar de un lado que también pues hay un componente muy fuerte de administración de derechos y eso tal vez es como de los conceptos más duros de roer pero a la vez los más importantes de tener claros y tener bien organizados porque con la administración de contenidos y de derechos en el entorno digital es que uno realmente puede capitalizar su propiedad su creación y es con empresas como la nuestra que se le ofrece justamente una infraestructura para poderlas capitalizar entonces si uno no las entiende pues digo uno como artista pues no va a poder sacar de mayor provecho oye deja plata no es entonces de ahí a que haya unas dimensiones que a veces resultan como tan etéreas para el artista que son como los derechos conexos o los mismos derechos de autor en plataformas digitales las regalías que se desprenden pues de su uso de contenido en youtube en las mismas plataformas de streaming entonces ahí hay digamos otro frente pues muy muy importante de trabajo con sellos si yo arranco y miro una cadena como la de spotify o como la de apple music en la que una persona tiene su membresía y toco una canción entonces toca la canción ¿qué pasa cuando toca la canción? ¿qué pasa digamos desde el punto de vista de regalías plata y demás hacia atrás? entonces cuando un usuario le hace click a una canción ahí se está generando una reproducción digital y la reproducción digital de acuerdo a los derechos de autor y digamos los diferentes acuerdos a nivel global que existen pues hablan de una regalía por reproducción del producto musical que antes se hablaba de la reproducción física reproducción física es cuántos discos estás haciendo ahora es cuántas reproducciones estás teniendo cuántos streams estás teniendo de forma un poco más coloquial entonces eso Spotify o Deezer lo contabiliza y ellos están en la obligación de reconocer la reproducción de ese material pero la reproducción tiene dos rutas una que es la autoral y otra la fonográfica ok es una el uso de esa de esa grabación y otra es la utilización de la obra que está fijada en esa grabación ok y por ponértelo de forma sencilla himno nacional solo hay uno pero versiones del himno nacional hay muchas hay grabaciones del himno nacional cierto entonces esa es la forma como uno puede distinguir los usos y de esa manera empieza la cadena entonces hacia un lado hacia el digamos el lado del autor pues hay unas sociedades de gestión en el caso colombiano mosaico que se ocupan de reconocer el uso de esas reproducciones por las obras y luego está la otra ruta que es la que nosotros hacemos digamos el cuidado pues de de reconocer esas reproducciones que son las reproducciones digitales de los audios de los fonográficos del contenido per se entonces spotify estaba en la obligación de reconocer esos usos por ende le paga a quien está licenciando el contenido que en este caso es OneRPM y OneRPM le paga a su cliente a quien le entregó en licencia su música ok y la cadena es esa y digamos si el cliente es una disquera entonces la disquera se queda con un pedazo y le pasa hacia abajo hasta que le llega el documento el artista exactamente y aquí entra claramente todo el tema de piratería y la piratería digamos uno la ve en YouTube ¿cierto? de manera intencional o no nosotros por ejemplo hemos tenido problemas con algunos videos cuando hacemos reviews de productos un review de un televisor por ejemplo un review de algo en el que suena un audio o en el que se ve un video y entonces a veces nos toman el video y nos dicen oiga es que ahí se ve una imagen de un tercero eso pero dentro de plataformas digitales tal vez el único modelo de piratería que existe es aquel que encuentra la manera para no pagar por el servicio y no tener que consumir la publicidad o el sistema sí sí pero también hay otros mecanismos otros de hecho y tiene todo que ver con lo que te estoy diciendo de administración de derechos porque nos ha ocurrido que artistas llegan a nosotros y nos dicen hermano hay un disco que está subido y no lo tengo yo bajo mi control bajo mi administración ok entonces eso que quiere decir que alguien lo subió por él y es el disco de esa persona y es el disco que le corresponde a esa persona y eso pasa mucho con mucha frecuencia o pasa otras digamos otras formas que es como una especie de piratería involuntaria o de pronto voluntaria pero involuntaria y es que las licencias se vencen ok entonces tú tenías una recopilación donde tenías 10 temas pero había 3 de ellos o los mismos 10 que solo tenían autorización por 2 años y los 2 años se lanzaban y nadie se encargó de bajarlo y ahí se quedó haciendo reproducción entonces esas son otras formas de digamos de usos no adecuados o no debidos al interior de las plataformas oye si uno revisa digamos el trabajo de ustedes en ese modelo digamos de administración hacia la tienda ¿es ese modelo de administración en la tienda independiente de donde está la tienda? es decir si mi cuenta de iTunes Music no es de Colombia sino es de Estados Unidos pero quien se los licenció el artista se los licenció a ustedes y ustedes lo gestionaron si yo la oigo en mi cuenta de Estados Unidos de todas maneras ustedes hacen esa gestión o está digamos supeditado a la posición geográfica en la que usted trabaja y en la que el usuario está es una excelente pregunta porque el licenciamiento se puede hacer territorializado ok eso quiere decir que yo puedo licenciarle a Shakira una canción para Colombia solamente o para Latinoamérica o para Sudamérica o sea se pueden hacer digamos acuerdos por territorio y pues eso quiere decir que si yo tengo todos los territorios y el consumo se dio en Europa o en Australia en un desea pues evidentemente la cadena va a llegar hacia el que está licenciando originalmente el material pero si está digamos licenciado por territorio pues habrá alguien que se ocupa de recaudar las regalías pues producto todo ese territorio en el mundo está ¿qué tanto el mercado por ejemplo en Colombia son artistas que terminan tratando de ir directo a las tiendas y no de la mano o de su disquera o de alguien como ustedes? pues los hay hay muchos y pues de hecho son personas las que hay al final ¿no? como de en las plataformas puede ser un operador pero al final el que decide en qué playlist muchas veces es un humano y ese humano es un humano que tiene un correo y que tiene una oficina y al que no le puede caer eso obviamente abre esas posibilidades ¿no? como de hacer una relación y unos acercamientos pues que nos obvian pero al final eso tampoco le conviene a la misma tienda porque los artistas son muchos y el tiempo es finito y la energía es finita y la tienda también debe priorizar entonces de ahí a que la tienda también vean nosotros una idea de cómo podemos priorizar el material para ellos ser selectivos que lo hablamos hace un rato claro en el modo que usted llega y le dice no me corra todo esto sino oiga nosotros hicimos una validación y tenemos el entendido de que esto funciona así esto funciona así pues usted le está agregando valor no solo al artista sino a la persona que dice ok no voy a ciegas y me toca hacer todo de cero sino que estoy recibiendo exactamente y eso es súper importante pues porque es una relación de mutuo beneficio si yo te voy a entregar contenido curado seleccionado de buena calidad de buena calidad con fotos además puedo llegar a hacer alianzas para darle mayor exposición a tu plataforma entonces eso va a reeditar en pues una exposición de la marca que va a atraer más usuarios y es lo que todos queremos tal entonces de ahí a que la relación pues sea una relación muy simbiótica artista distribuidor y cliente una triangulación vital que cada uno pues obviamente tiene sus intereses pero si se sabe hacer como una buena sinergia pues todos podemos sumar déjeme para terminarle alguna pregunta que usted sabe más que yo vi música y entonces quiero saber que tan equivocado estaba yo el día que apareció Tyra y todo el mundo dijo no miren imagínense si son los dueños son los compinches de todos van a tener mercado y al final salieron con un chorro de abas ¿qué le pasó a Tyra? pues yo creo que el fenómeno Tyra cuando lo anunciaron como va a ser una gran transformación de la forma de construir porque somos los músicos los que tenemos el poder pero cuando pasaron la página y de qué se trataba era lo mismo tal vez con un pequeño rédito mayor en eso sí digamos se ha visto como que el porcentaje es mayor pero a su vez cuando uno quiere llegar a ser disruptivo de esa manera no puedes estar ofreciendo exactamente lo mismo por más que haya un porcentaje más alto porque en ese caso pues Apple sería realmente el que hace la diferencia porque es de los que mejor paga eso pues fue una de las razones y otra de las razones es que pues sí se quedó como en un fall de las celebridades como respaldándolo apelando también a unas ideas como de exclusividades que son prácticas no muy bien vistas dentro de la industria entonces no tienen mucha popularidad en el sentido como de jugadores de la industria ya lo de solo lanzamos un disco de Jay-Z por esta plataforma hermano así no se juega sí diferente le voy a dar los primeros 15 días solo a esta plataforma pero todo el mundo sabe que en 15 días llega la otra a decir solo voy a estar en esta porque pongo entonces al usuario en un modelo mucho más complejo en el cual voy a tener que pagar 3 o 4 suscripciones para abrir todo lo que quiera y eso es imposible y eso no le conviene a la industria porque erosiona justo la idea que estamos intentando promover es que todos al menos tengan uno sí, de acuerdo y que todo el mundo pague por uno y todo el mundo tenga acceso para que todo o sea vuelve usted al modelo de es un modelo de de tamaño no es un modelo de unidad entre más gente pueda pagar para consumir todos vamos a ganar más exacto ok bueno, no muy bien la verdad yo cuando hablé con Ana María nos pusimos a hablar de otra cosa y salió el tema de oiga efectivamente yo soy en mi casa somos usuarios de streaming hace mucho años somos usuarios digitales hace mucho años yo hace muchos años no compro un CD no tengo un Blu-ray en mi casa ni siquiera hay un radio en mi casa todo se oye desde plataformas desde plataformas y cuando recono a Ana María fue como que es cierto yo soy el típico consumidor que consumo y no entiendo cómo funciona no entiendo cómo hace X artista para que el viernes que quieren lanzar todo yo entro a cualquier plataforma y todo esté ahí pero además para él tener ese control y entra entonces uno entender el rol de OneRPM dentro de esa cadena y decirlo que sí efectivamente hay unos que tendrán la plata o el backing para hacerlo a ellos por otro lado pero creía yo que todos estos artistas independientes que cada vez surgen más empiezan a encontrar valor en jugadores de nicho que agregan posiciones muy claves el nodo neurálico me encantó el tema porque no es un nodo normal aquí agrego valor en otro lado de pronto aquí agrego valor super chévere Diego Maldonado gerente de OneRPM para colombia chévere 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 chévere